Bien, ¿cómo andan chicos? Además del pequeño inconveniente que tenemos, que no podemos ver la plataforma. Bien, ¿la llevaron bien esta semana? Primera semana, ya pasamos. Si pasamos la primera semana, de acá para adelante. Ayer les habías dicho que para hoy iba a preparar unos ejercicios. Para que podamos aplicar todo lo que vimos en la parte teórica. Así que, bueno, a ver cuántos somos. Somos 22. Y bueno, vamos a arrancar. Vamos a arrancar haciendo esos ejercicios. Y así seguimos con el otro tema que, bueno, ya es bastante lo que tenemos que dar. Así que tenemos que apresurarnos un poquito. Profe, ¿contabilidad? ¿Hasta qué tema llega? ¿Libro diario, libro mayor? En esta parte, ¿ustedes no vi el apunte del ingreso? La parte de abajo yo no vi. Vi lo que dimos en la clase pasada, ¿no? Sí. Es hasta libro mayor. ¿Está? Libro diario, libro mayor. Es hasta eso nada más. Y se va a explicar, no recuerdo bien, pero creo que se explica algo de balance. Pero sí o sí, lo que vamos a dar es libro diario, asientos diarios y mayor. Vamos a mayorizar. Bueno, recuerdan que ayer vimos las unidades de medida. ¿Se acuerdan cuáles vimos? Más o menos. Algo, ¿recuerdan? Toneladas, quintales. Hectáreas, sí, toneladas, quintales. Materia seca, forra. Las vacas, ¿cómo es que se llamaba? Equivalente vaca. Equivalente vaca. Equivalente vaca. Bueno, perfecto. Son esas. Está. Habíamos dicho que para hoy vamos a preparar unos ejercicios sobre eso, así aplicábamos un poquito. Lo que me faltó darles es una unidad de medida agropecuaria, que es el rendimiento. Está. En agricultura y en lo que es economía agropecuaria se entiende por lo que es rendimiento de la tierra o rendimiento agrícola a la producción obtenida, está dividida entre la superficie ocupada. La unidad de medida que se utiliza, por lo general, siempre va a estar medido en toneladas por hectárea. Ese es el rendimiento. En algunos estudios también los rendimientos son expresados en quintales por hectárea. Pero por lo general ocupamos toneladas por hectárea. En cuanto a agricultura, cuando vamos a ganadería es kilogramos por hectárea. O sea, me faltó ayer, lo que pasa es que estaba un poco más adelante en el apunte. Igual la necesito ahora para el ejercicio, así que. Bien, acá ustedes ven, planteamos un pequeño ejercicio y dice que un productor agropecuario decide hacer una limpieza de un lote de monte, el cual quiere destinarlo a la siembra. La persona encargada de la limpieza pide los datos de superficie para presupuestar la limpieza. Esto es mano de obra de terceros, por eso pide esos datos. Si la superficie es de 3 hectáreas y este presupuesto se lo da en metros cuadrados, ¿a cuánto equivale la superficie? ¿30.000 era? ¿Cuánto? 30, no era 10, mil metros cuadrados. Sí. Entonces multiplicaba por 3. Perfecto, la hectárea es 10.000 metros cuadrados. Si yo tengo 3 hectáreas son 30.000 metros cuadrados. Perfecto. ¿Todos lo hicieron y lo entendieron de esa forma? Sí, sí. Pueden escribir al chat si hay alguna duda sobre eso. ¿Está? Acuérdense que la superficie se mide lado por lado y en una hectárea es lados de 100. ¿Está? 100 por 100, 10.000 metros cuadrados. Bien, en un segundo ejercicio lo que proponemos es que un productor de la zona quiere saber los rendimientos del maíz en sus lotes de campo propio, perdón, que están ubicados en cercanías de la Agencia de Extensión Rural Reconquista de INTA. ¿Por qué puse que están ubicados ahí? Porque los datos los tomé justamente de uno de los lotes que utiliza el INTA para los experimentos. Bien, el lote 1 tiene un rendimiento de 5.000 kilogramos, el lote 2 de 5.200 y el lote 3 de 4.900 kilogramos. ¿De cuánto es el rendimiento expresado en quintales por hectárea y en toneladas por hectárea? Y el segundo dice, ¿cuánto es el rendimiento promedio? ¿Se supone que cada lote tiene una hectárea? ¿Por qué no dice? Sí, suponiendo que cada lote tiene una hectárea. ¿Cómo es que se hacía el quintal sobre la hectárea? ¿El quintal a cuánto equivale? A 100 kilogramos. Así que sería 5.200. Exacto. O sea, el primer lote le dio 5 toneladas. 5 toneladas. ¿Y en quintales? 50. Es 50. 50 quintales. 50 quintales y 5 toneladas. Perfecto. ¿El segundo? 5,2 toneladas. 52 quintales. Bien. ¿El tercero? 4,9 toneladas. 49 quintales. Perfecto. ¿El rendimiento promedio? Siempre que hablamos en rendimiento en general, acuérdense que va a estar expresado en toneladas por hectárea. ¿El rendimiento promedio de esos tres lotes? 5,10,2. 51 más y algo, más o menos lo saqué con calculadora, pero 51 y chirola. En toneladas, 5 sería. 5,03. Perfecto. Perfecto. Hablando en toneladas, ¿está? El rendimiento promedio. Chicos, todos lo pueden entender así. Todos cazaron la onda de lo que es tonelada. A ver, ¿qué dice? Yo no puedo ver. Dice 12.000 kilogramos. Gustavo. No, yo no me confundí. Nada que ver lo que puse. Mateo, dice yo no, no sé si no se entiende o no alcanzas a ver. ¿El promedio cómo lo sacaron? ¿El promedio? Sumando los tres. Ah, aquí está bien, los tres también, sí, sí, sí. Pero sumando en toneladas sería, ¿no? 5 más 5,2 más 4,9 sobre 3. Vivió 3 porque son 3 datos. 3 lotes. Perfecto. Chicos, son un grupo, una bala. Con ustedes vamos así, ¿eh? Me encanta este grupo. Aparte, se recopan con la cámara, eso me gusta más. Bien, sigamos. El que viene ya tenemos el título. No, no, no. Son bárbaros, mirá. Voy a estar ahí para verlos. No quiero el presidente al que habló. Bueno, acá tenemos otro ejercicio. Dice que un productor quiere conocer su estado actual de carga animal. Le solicita esa información a un encargado. El plantel de rodeo de este productor se compone de la siguiente manera. Tiene 70 vacas, 5 toros, 35 vaquillones de 2 años, 70 terneros o terneras que ya están despetados. Calcular la carga animal para las 350 hectáreas. ¿Recuerdan la explicación de ayer de la carga animal o quieren que volvamos a ver? Sí, no, más o menos yo recuerdo. El equivalente de vaca tenía que ver la cantidad de animales, por ejemplo, podía ser toro o vaca, lo que estemos analizando, en promedio anual en una hectárea sería. Cuando analizamos vaca, analizábamos una vaca con un ternero hasta 160 kilos, que consume casi nada, como mencionaste ayer. Y bueno, para calcular, teníamos que hacer, teníamos la tablita ahí, cuánto equivale a cada uno. Acá les pongo la tablita. Ahí está, y ahí tengo que hacer 70 por 1, más 5 por 1,3, 35 por 1, 35 por 1, y así, y dividir por la cantidad de hectáreas que tenemos, que sería eso, que como ya está en coma, no hace falta dividir. Bien. ¿Puedes sumar a multiplicar? Tenías que hacer las 70 vacas por su equivalente vaca, después sumar los 5 toros por 1,3 equivalente vaca, sumar las 5 toros. O sea, multiplicarlos y después sumar todos, y después dividirlos por la cantidad de hectáreas. Exacto. O sea, vos lo podés hacer de la forma que te resulte más fácil. Si vos lo haces todo seguido, es multiplicar la cantidad de vaca por su equivalente, y le sumás la siguiente categoría por su equivalente, sumás la siguiente categoría por su equivalente. Si lo estás haciendo en una calculadora, lo podés hacer todos juntos, y por ahí te queda más fácil escribirlo, lo haces por separado, después sumás. 0,42 medio, ¿puede ser o no? Creo que te da un poquito más. Creo que da, si no me equivoco, 50 y algo. 0,50. No. 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 Gracias. ¿Lo hicieron? ¿0,42 puede ser o no? Sí, a mí me había dado eso. Pará. Sí, a mí también. Sí. 0,418. 0,43 me dio. Bien. Bien, Radiane. A este resultado que estoy escribiendo acá, lo dividen por la cantidad de hectárea, y esa va a ser la carga animal. ¿Qué nos dice esta carga animal? Que hay 0,42 animales por hectárea. O sea que no hay un animal por hectárea. Exacto. Hay un poquito menos. Un poco menos. Perfecto. Está en lo que es esta zona, por ahí, la carga animal, es como un promedio, ¿no es cierto? Y va desde 0,40 hasta 0,70, que ya es como mucho, digamos, por lo que es la época de invierno, que en esta zona es un poco bastante escaso el pasto, digamos, en las épocas de invierno. Así que sí o sí tenemos que suplementar después. Así que es una carga... ¿Y en otras provincias? En otras provincias, por ejemplo, todo lo que es... En esta provincia, incluso, en la parte sur, está todo lo que pertenece a lo que es la pampa húmeda, el sur de la provincia de Santa Fe, todo lo que es Buenos Aires y el sureste de Córdoba, no recuerdo bien lo que abarca. Por ahí la carga animal es un poco más alta, ¿está? ¿Por qué? Porque hay mucha abundancia de pasto. ¿Cuánto más o menos? Y está entre... Del 0,7 a 1. Es mucho más alta. Por ejemplo, en las montañas no podríamos calcular eso, porque no se puede criar animales para la explotación, porque no hay pastura. Claro. En realidad, no se puede criar animales vacuno, lo que es montaña, porque por ahí tienen cría de lo que es caprín, y ovejas, todo va a depender del tipo de suelo, del tipo de clima que tengamos, y de acuerdo a eso va a ir la producción. ¿Está? Bueno. Ahora quiero que me digan si entendieron lo que son estas unidades de medidas. Todos entendieron, todos lograron explicarla, vieron que no es tan difícil. Sí, sí. ¿Está? Bueno. Buenísimo. Ahora vamos a seguir. Seguimos con la unidad 3. Hasta acá vimos la 1 y la 2. Nosotros explicamos un poquito lo que es un sistema, qué es la empresa agropecuaria, la empresa agraria como sistema, las unidades de medida, y ahora vamos a lo que son los sistemas productivos. La clasificación del sistema productivo, nosotros cuando hablamos de las actividades agropecuarias, nos referimos a lo que son las relacionadas con las producciones, tanto agrícolas como ganaderas, o mixtas, que es la combinación de ambas. Estas actividades se caracterizan por lo que son las explotaciones de los recursos naturales, como dijimos, las principales características de las empresas agropecuarias que trabajan con seres vivos. ¿Está? Y recursos de capital para lograr productos terminados, que luego son destinados a lo que es el consumo y a la venta. ¿Estamos? Ustedes me dicen si por ahí voy muy rápido, voy muy lento y demás. Como sistemas productivos tenemos algunos de los más conocidos, que son la agricultura, la ganadería. En cuanto a la agricultura, ¿qué es la agricultura? Tiene como finalidad el aprovechamiento de la tierra. ¿Está? Es el conjunto de técnicas y conocimientos para cultivar la tierra con el propósito de obtener ¿qué? Alimentos. Alimentos vegetales para el ser humano, como cereales, frutas, hortalizas, pastos cultivados y forrajes, que lo utilizamos como alimento del ganado. ¿Está? Fibras utilizadas por la industria textil, cultivos forestales, entre otros. Esa es la agricultura. Tiene algunas características como ser una rápida rotación de capital, está en la mayoría de los cultivos, a excepción de lo que son los cultivos forestales y frutales, que por ahí duran años. ¿Está? En hacer ese retorno de capital. Pero en su mayor uso de agricultura, la rotación es rápida. Tiene un nivel de gasto relativamente alto en los cultivos convencionales. ¿Conocen cultivos convencionales? Soja, maíz, girasol. ¿Eso sería? ¿O eso no es convencional? Sí, sí, sí. ¿Algo más? Algodón. Bien. Fíjense que tiene un nivel de gasto relativamente alto. En el mediano plazo no requiere inversiones estructurales de capital. ¿Qué es lo que decimos con esto? Que en un mediano plazo no vamos a hacer muchas modificaciones de estructuras. ¿Está? No es que vamos a cambiar, no sé, de una hectárea y no, el año que viene no voy a hacer más soja y me voy a instalar, no sé, un establecimiento para criar gallinas. Bueno, en el mediano plazo no pasa eso. ¿Está? Es una de las producciones que más puede deteriorar el recurso suelo, ustedes saben. Y es una de las actividades, o se puede decir que es la actividad más sensible al factor climático. Como hablábamos ayer. Es una actividad altamente dependiente de lo que es el factor clima. Dentro de lo que es la producción agrícola tenemos la producción de cereales. Ustedes me van consultando si quieren algo. Vamos a agrandar ahí pantalla. La producción de cereales que es el grupo de plantas que producen granos. Incluso en el trigo, el arroz, el maíz, la cebada, el centeno, el sorbo. Profe, ahí en el chat alguien preguntó sobre un ejemplo de algo no convencional. No me acuerdo bien cómo puso. De un cultivo no convencional. Y de acá... Garbanzo, barbejas. No, esos cultivos... Son convencionales. También son convencionales. Por ahí... ¿Cuál es la definición de cultivo? ¿Uvas puede ser? Para la zona no es convencional. Pero por ahí digo una no convencional, aloe vera. No es un cultivo tan convencional. Como que cualquier productor va a ir a hacer aloe vera porque se le ocurre. ¿Se entiende? Eso es un cultivo no convencional. Sin embargo, existe. Va ligado al tema de ganancias, ¿no? ¿Por qué? ¿O por qué está diciendo eso? No, no, no. No tiene nada que ver. Es de acuerdo a lo que uno se dedica, a lo que uno sabe, a las aptitudes del suelo, a la región, el clima y demás. A ver, nosotros tenemos, en el país de Argentina, tenemos distintas zonas para lo que es los sistemas productivos. Tenemos zonas templadas, tenemos húmedas, zonas húmedas, con climas áridos. Y de acuerdo a la zona, a los climas y a los tipos de suelo, va a haber una u otra actividad productiva. Claro, por ejemplo, puede ser en Canadá, se cultiva mucho lo que es frutos rojos. Y acá, nada, eso se exporta todo. Acá no sería convencional, allá sí es convencional. Acá, en el sur, hay producción de frutos rojos. Todo lo que es el sur, hay producción de frutos rojos. Por ejemplo, en lo que es Ushuaia, hay producción de arándanos. Tal vez no se la consume, acá se exporta. Por eso nosotros como que no lo tenemos tan accesible, pero de que hay, hay. Por eso, como que nosotros siempre hablamos de convencional a lo más conocido, los más vistos, ¿se entiende? Por eso, cuando vos decís, a ver, cultivo convencional, y entramos a nombrar girasol, maíz, trigo, soja, algodón, el resto es como que, wow, en Argentina no se produce. Sí se producen, nada más que depende de la zona, del clima, del suelo y demás. Bien, en cuanto a los cereales tenemos eso, dijimos arroz, maíz, trigo, sorbo y demás. Son las plantas que producen granos. Dentro de las oleaginosas son vegetales cuya semilla nos da el aceite. Nosotros podemos extraer de su semilla el aceite, como el olivo, el girasol, la soja, entre otras. ¿Está? También tenemos la producción de legumbres. Las legumbres son las semillas contenidas en las plantas de la familia de la leguminosa, como ser la soja, el maní, arveja, porotos, lentejas, algarroba, alfalfa, etc. Hay muchas legumbres. Si ustedes se ponen a pensar, nosotros, ¿cuáles son las más conocidas? La soja, el maní, la arveja, y colocamos la lenteja, el garbanzo. ¿El garbanzo consumimos así con mayor frecuencia nosotros? Oh, sí. Depende. A mí me encanta el garbanzo. Todo lo que son porotos, hay muchísima variedad de porotos, de garbanzo, y por ahí no es tan frecuente en el consumo de las personas acá en esta zona. Por ahí en otra zona, donde hace frío, por ahí es como más, se hace una tendencia a consumirlos con más cantidad, digamos. Pero acá por ahí no tanto. Profe. Sí. La algarroba. La algarroba. Que tiene el campo, pero no sé, ¿tiene que ver con la planta de algarrobo? De la planta de algarrobo, sí. Ah, bueno, sí. Lo pensé que era, sí. Sí, se hace harina de algarroba. Sí, sí. Si conozco la planta de algarrobo sería, pero no, o sea, de ser lo mismo. Sí. Bueno. Dentro de las hortalizas, tenemos las plantas que se cultivan en huertas, como la cebolla, el brócoli, la lechuga, la espinaca, ¿tá? No incluye frutas ni cereales. Se los puedes clasificar como cultivos otoños invernales o cultivos primaveros estivales. Como otoños invernales tenemos... ¿Qué quiere decir, profe? ¿Qué quiere decir estivales? Es como la época, digamos. ¿Qué época? En lo que es primavera, verano, por ahí, en esa época. Es como una época intermedia. Ah, bien. Es. De cultivos invernales tenemos trigo, avena, cebada, centeno, lino. Hay muchísima variedad. Ustedes, no sé si... Bueno, todavía no... En la página de la UTN, en lo que es el ingreso, pueden descargar el archivo, el apunte con el que estamos trabajando. ¿Está? Ahí es importante que lo bajen, porque por ahí van a encontrar más información de las que yo les proveo acá. Hay un link, hay un mapita, que yo les colgué ahí en ese apunte, y un link en el cual, si ustedes entran, ingresan, es un link de una página del INTA, que ustedes ven cultivo por cultivo, les permite ver cultivo por cultivo, por ejemplo, las fechas de siembra y de cosecha de acuerdo a cada provincia. Está buenísimo. Ahora no lo puse acá, porque si no nos íbamos a ir mucho, pero se los menciono para que ustedes los busquen, y están todos los cultivos, no solamente los convencionales, están todos los cultivos, y ahí les va a dar la fecha de cosecha, de siembra, y también les da unos rindes aproximados. Después tenemos como cultivos primaveros estivales, lo que es maíz, sorgo, el sorgo granífero, el girasol, la soja. En cuanto a la siembra y la cosecha, se pueden definir como cosecha fina y cosecha gruesa. Dentro de la cosecha fina tenemos el trigo, la avena, la cebada, el centeno, y los cereales que se siembran en otoño, desde marzo a invierno, y se cosechan al final de la primavera, y principios de verano. Y dentro de lo que es la cosecha gruesa, tenemos las cereales como el maíz, el sorgo, el girasol, la soja, y todos los oleaginosas, que se siembran en la primavera y principios del verano, y se cosechan a fines del verano. Dentro del sistema productivo de agricultura, existen ciertas etapas. En primer lugar tenemos una labranza de la tierra, el trabajo que se le realiza a la tierra antes de sembrar, luego viene la siembra, que es la acción de distribuir e implantar las semillas, luego tenemos un proceso de lo que es la fertilización y fumigación, en cuanto a la fertilización, es como un agregado de nutrientes que se le hace a la tierra para fortalecer la planta, y la fumigación es combatir todas las posibles, malezas y bichos que pueda tener y atacar a esa planta. Las plagas. Exacto. Las plagas. Las plagas. ¿Está? Profe, me consulto. ¿Existe el aceite de girasol? De sorgo, perdón. ¿El aceite de sorgo o no te sabría decir? ¿El aceite de sorgo? No me suena a mí. Puede ser que sí. A ver, hay aceite hasta de uva, así que. No, por el hecho de la clasificación en oleaginosa sería, porque la definición que era el aceite, que producían aceite. Por eso me sonó el sorgo. Para saber si me preguntan tal. No, es que, a ver, nosotros decimos, la extracción de la semilla para aceite. No necesariamente tiene que ser aceite de uso comestible para el ser humano. Bueno, el aceite de sorgo por ahí se lo produce, o se lo suele utilizar, digamos, para lo que son después el proceso de transformación del alimento. A ver, acá tenemos lo que es prieto. ¿Qué hace prieto? Hace alimento para ganado. En ese alimento no es que solamente va a espele de girasol, espele de cosas, hay melaza, hay aceites, hay químicos, hay un montón de agregados. Bueno, el aceite de sorgo puede utilizarse para ese tipo. ¿Se entiende? No necesariamente estamos hablando de aceites para consumo de personas. Ok. Después tenemos el proceso de cosecha, que es la recolección de frutos y de granos, y queda el rastrojo. El rastrojo es lo que queda luego de la cosecha. Por lo general, el rastrojo, en algunos sistemas productivos, se lo utiliza, si nosotros tenemos un sistema mixto, se lo utiliza para alimentación del ganado. Está luego de, una vez cosechada la producción agrícola, metemos a los animales para que se consuma ese rastrojo, y ayuda a la dieta del animal. Tenemos las pasturas, y dentro de esta tenemos las principales especies forrajeras, que son la alfalfa. Acá, ese cuadrito ustedes lo tienen bien explicado, en lo que es la punta, así que lo pueden ver ahí. No es necesario que se lo aprendan, simplemente es como para conocer las principales especies forrajeras, que hay. Tenemos la alfalfa, la avena, la cebada, el centeno, el grama rodes, el lotus, el raygras anual, el raygras perén, y el trébol rojo, entre otras. Esas son como las más conocidas. ¿Está? ¿Para qué utilizamos el forraje? Lo vimos ayer. Alimentar a los animales. Perfecto. Al ganado. Estas son algunas principales especies forrajeras que utilizamos justamente para eso. Bien. Después tenemos algunos verdeos. A ver, ahí tenemos alguna consulta. ¿Qué dice? ¿Cuál es el mejor? No entiendo la pregunta, Javier. ¿El mejor qué? ¿Cuál es el mejor que anda en la zona? No sabría qué decirte. ¿El mejor forraje? Tenemos varios. El mejor forraje sería. Acá en la zona hay muchos. Tenés desde alfalfa, tenés avena, tenés grama arrodes, tenés lotus. Hay varios. Todo va a depender de dónde esté ubicado el campo y muchos factores. Pero hay varios que andan muy bien en la zona. Dentro de los verdeos tenemos verdeos de verano y verdeos de invierno. La función de estos verdeos de verano es suplir las diferencias que existen durante la estación que afectan las pasturas perenes. ¿Qué son pasturas perenes, chicos? ¿Alguien tiene alguna idea? Como las naturales, digamos, que nacen. Las que no duran tanto. Las que las comen y vuelven a nacer. Exacto. Por el contrario, es las pasturas que duran, por lo general, un periodo entre 10 y 30 años. O sea, las comen y vuelven a crecer, las comen y vuelven a crecer, y demás. Duran muchísimo, por eso son perenes. Bueno, estas verdes de verano... ¿Qué pastura es perene? Como la que nombrábamos acá. Esperenme. Fíjense. Acá dice, raigras perene. Es una gramínea que se resiembra sola. O sea, cae la semilla y se vuelve como a resembrar. Después hay otros cultivos que, por ejemplo, la alfalfa es un cultivo que dura 4 años, 5. Las comen y vuelven a crecer, las comen y vuelven a crecer. Pero dentro de 4 o 5 años vos tenés que volver a plantarla. En este caso, por ejemplo, este raigras, lo que hace es su semilla, cae, y ahí vuelve a crecer. Entonces es como un verdeo perene. Dentro de los verdeos... Perdón, seguimos. ¿Qué hacen estos verdeos de verano? Suplen esa diferencia de estación. Donde, por ejemplo, en invierno es más escaso ese verdeo. Entonces lo que hacemos es sembrar y en el invierno damos esta pastura. El más difundido de los verdeos de verano son el sorgo forrajero, seguido por el maíz. Dentro de los verdeos de invierno tenemos la avena, la cebada, el centeno. Y en cuanto a las fechas de siembra van desde mediados de febrero a mayo. Acá tenemos una clasificación de los forrajes según la duración de tiempo. Algunos forrajes son anuales, plurianuales, perenes y bienales, que son en el caso de cuando duran dos años, cuando vegetan el primero, se producen en el segundo año, digamos. Los anuales duran como máximo un año, los plurianuales duran entre tres y cinco años, como por ejemplo, el ejemplo que le di recién de la alfalfa. La alfalfa no es un verdeo perene, es un verdeo plurianual, pero lo comen, lo consumen, se lo corta para serenificación y vuelve a crecer. Así, duran entre tres y cinco años. Y después tenemos los perenes que se establecen y tienen un ciclo de vida entre diez y treinta años. Ahí tienen otro ejemplo como el pasto llorón. Bueno, yo no lo conozco el pasto llorón, pero estaba el ejemplo. Bien, después tenemos un poquito de explicación de lo que es la agricultura en Argentina. Ustedes como saben, no sé si por ahí escucharon o alguna información sobre esto, es una de las principales actividades económicas. Lo que es agricultura y ganadería son las principales actividades económicas de la Argentina. Y son por ahí los que mayor ingresos de dinero le dan al país. Los principales cultivos son la soja, el trigo, maíz, girasol, sorgo, arroz, algodón. Como decíamos hoy, los cultivos convencionales. La actividad agrícola se desarrolla en tres zonas, como bien le decía, una zona templada, una zona subtropical, una zona árida, que se diferencian por las condiciones climáticas. Es lo que les decía hoy. Y por la actitud de la tierra, si son aptas o no para la agricultura. Eso lo vamos a ver un poquito más en detalle en la próxima unidad que hablamos sobre la actitud del uso de los suelos. Los distintos suelos y clima del país ofrecen una gran diversidad de producciones agrícolas, como les decía hoy, que son adaptadas a las posibilidades que ofrece cada región. Esto es todo lo que hablamos hasta acá, es sobre agricultura. Nosotros, en la próxima clase, lo que vamos a hacer es hablar un poquito de ganadería, que es la otra actividad principal de lo que es nuestro país, el otro sistema productivo, y un poco dentro de la ganadería, se va a hablar de los distintos tipos de ganadería que hay, así que vamos a conocer un poquito más. Luego, vamos a hablar de lo que son la actitud y el uso de los suelos, y ahí finalizaríamos con lo que es la unidad 4. Pasaríamos ya directamente al segundo bloque, así entramos desde lleno y vamos un poquito más rápido con lo que es la parte de contabilidad y patrimonio, que ahí entramos un poquito más en la parte práctica. No sé si quieren hacer alguna consulta, yo acá, es bien teórico, mi idea es que ustedes, los que todavía no descargaron, voy a dejar de compartir pantalla, los que todavía no descargaron el material, que lo puedan descargar, que puedan ir veciendo un poquito sobre todo esto, yo este PowerPoint lo voy a colgar en la plataforma, voy a ver cómo solucionamos este temita que no pueden engrasar, así que lo van a tener también si quieren consultarlo para estudiar. Hasta acá, eso, no sé si quieren hacer alguna consultita. No quiero ir, no quiero ir como es todo tan teórico, no quiero seguir avanzando con estos temas, hacer un corte de acá, hasta acá hablamos de agricultura, el lunes empezamos con ganadería. Si tienen alguna consulta, respondemos. De mi parte no, bastante claro, todo en general. ¿Les sirvió los ejercicios chicos? ¿Les sirvió? Sí. Bien, vamos a preparar alguno para lo que es la parte de ganadería también, para la próxima clase, así vamos aplicando ya un poco la parte conceptual. Pregunto en general, en la carrera, ¿está especialmente basada en ganadería y agricultura? ¿O también se ve un poco de tambo, cría de cerdo, de gallinas, ponedoras? En general, ¿no es de la clase, digamos, la pregunta? No, 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 se ve de todo, ¿está? Se ve de todo. Hay materias, por ejemplo, procesos agroindustriales, donde se ve algodón, se ve aceite, se ve carne, se ve, hay otro que es proceso agroindustrial 1, proceso agroindustrial 2, tener distintas materias. En las materias por ahí, en otras materias por ahí, hacen planteos de trabajo, en los cuales es abierto, y ustedes eligen el tema, ¿está? Que quieren, entonces se van introduciendo en otras ramas. Entonces salen trabajos de cerdo, sí se habla mucho de lo que es cerdo, porcicultura, avicultura, tambos, tambos, y lo que es miel, ¿está? Hay, o sea, hay sobre otros temas, ¿no? Que es justamente específico de ganadería, porque, también se ve la parte de granja, digamos. Bien, chicos, bueno, los dejo acá, descansar, menos que les quemé un poquito la cabeza con tantas charlas. Nos vemos el lunes, y buen fin de semana para todos. Chau, chau, buena fila. Chau, gracias, guay, nos vemos. Chau, nos vemos, profe. ¡Gracias!